Espérate, dilo otra vez. Segunda parte. Prima posición, al lado. Como los perritos. Diez. Dejo arriba y voy al hombro. Diez. Voy a apoyar la lanita acá, se te sale más fácil. Dejo al lado, estiradito. 90 grados, ahora no hagas trampa. Y arriba. Diez. Si no te da el cuero, vamos atrás y vuelvo. Otro diez. Chao.